¿Por qué no van a poder caminar? Calenturientos de enanos. Noe, ¿y qué es lo que son enanitos? ¿No pueden tener relaciones? ¿No tienen ganas? Tienen a lo mejor un poco de ganas. ¿Qué? Tienen un poco de ganas. ¿De qué? De ganas. Tienen su buen corazón y son seres humanos, Noe. Ay, no. Si queda arrugado la pared y el papel, va a quedar allí una bola de pintura. ¿Dónde? Tiene que quedar doblado. Aprovechando las vacaciones, ¿verdad, Noe? Un poquito. Aprovechando la cuarentena, ¿verdad? Un poquito. Correle, porque ahí te están quedando gotas y se van a secar. Ahí. Ahí están viendo las gotas. No deben de quedar gotas. ¿Sabes dónde? No. 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 Gracias. Mira, Noé, allá quedaron gotas. Ven para acá para que veas. Después se van a secar. No, nada de aire. Allá donde ya tenías. Crema. Ya mejor déjale así, porque si no van a quedar como acá. Los brochazos. Ay, me va a caer. Cuidado, mami. ¿Estás bien? Sí. Ese trabajo es bien pagado, pero también es difícil, Lupe. Sí. Porque vas arriesgando mucho tu vida. Hasta que ya me daba yo cayendo. Esta es la pared que ya se pintó. Quedó bien bonita. Ay, Dios mío. Está gustando, Noé. Ah, este... Este ve bonito, pero... ¿O aquí? ¿Qué va? Sí. Ándale, ahora sí ya no, eh. Para que ya no se vea como los brochazos. Ya se ve bonito, mi hija. No le pases. Para que se seque. No, así ya no, no le pases. No. No le pases. Gracias.